Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo enlace de Jalapa de mi corazón. El día de hoy les quiero decir que me encuentro muy bien acompañada de Sheriff, que es una pitombola, y de Pablo Cobos, que nos va a hablar de los recorridos nocturnos que se hacen aquí en la U.V. Pablo, primero pues, preguntarte cómo te encuentras el día de hoy. Muchas gracias, bien, bien, todo bien. Gracias por venir, muy amables, muy amables. Coméntanos acerca de estos recorridos nocturnos que hay aquí en la U.V. Pues mira, ya es como, se volvieron como tradición, poquito a poquito se fueron ahí posicionando, entonces sacamos los carteles, la invitación y enseguida se llenan los lugares, ¿no? Tenemos lugar por 50, 60 personas por recorrido. Ya tuvimos unos 7, 8, 9 de abril y vamos a abrir 29 y 30 de abril para festejar el Día del Niño y la Niña. 7.45 de la noche aquí afuera del campus, en la entrada del campus es la cita. Pueden venir acompañando toda la familia, es un evento para toda la familia, dura aproximadamente dos horas y se la pasan genial. Platícanos si hay alguna red social en donde podemos ver cuándo se están llevando a cabo estos recorridos. Sí, en la página de la Fundación, Fundación UB, en todas sus redes sociales, Instagram y Facebook, ahí están sacando constantemente todos los eventos que hacemos y el recorrido nocturno. Cabe resaltar que tenemos el evento de UBECOMIC también 29 y 30, entonces al finalizar el UBECOMIC que termina aproximadamente a las 8 de la noche, se pueden pasar con nosotros a los recorridos nocturnos, la verdad es que ha tenido mucho éxito, tenemos siempre buenos comentarios, nuestros chicos son voluntarios de la Facultad de Biología que nos ayudan a dar los recorridos y pues bienvenidos. Por último, Pablo, ¿qué vamos a poder encontrar? Por ejemplo, tenemos a Sheriff. Sheriff, ¿están los recorridos? Sí, está el recorrido, es la estrella, una de las estrellas porque, híjole, es muy noble con los niños, tenemos estaciones de serpientes, estaciones de murciélagos, de aves, de anfibios, de atrópodos, la idea es que conozca la gente un poquito más, los animales, que conozca el campus de noche, porque eso es otra, totalmente otra visión y otro panorama y los niños los disfrutan, porque vienen con sus lámparas y vienen bien encantadísimos. Muchísimas gracias, Pablo, por estar con nosotros y también a Sheriff, que Sheriff va a decir, bueno, esta me está haciendo como quiere, en el cuello, en la mano, pero la verdad es que Sheriff es muy bonito, porque yo le decía bonita, pero es niño, entonces Sheriff es muy cooperativo, muy bonito, como ven, no hace nada, estamos incluso platicando de qué pasaba, si me llegaba a morder, pero no me ha mordido, así que la verdad, muy cooperativo, muy televisivo, Sheriff. ¿Qué les parece, amigos, lo que les traigo de Jalapa de mi corazón? ¡Ay, está padre! ¡Suscríbete al canal!